El día de hoy con nosotros, este domingo en donde, bueno pues, suceden muchas cosas, pero nada que sea tan interesante, nada que sea tan importante, nada que nos entusiasme, nada que nos emocione, con rumbo al 2018. Y me estoy refiriendo a la Ciudad de México y también a los candidatos, o los precandidatos, perdón, a la presidencia de la República. Como que algo falta, como que falta la emoción, como que falta el entusiasmo, como que falta la alegría, como que falta el que la gente se vaya metiendo poco a poco en cada una de estas campañas. Pero yo los veo tan aislados, tan fríos, como que sus equipos de campaña no han encontrado la forma de hacerlos destacar o de llevarlos hacia adelante. El día de hoy, la revista Proceso tiene a Osorio Chón, el amargo adiós de Osorio Chón. Este amargo adiós, pues es muy triste por lo que hemos platicado. La forma en que, bueno, pues, se le despide, la forma en que se le corre, la forma en que se le hace a un lado, cuando podían haber tenido, pues, una manera distinta y diferente para alguien que había sido tan cercano a ellos. Ya he volvido, dice Ernesto Ravka, te mando un beso, Eduardo Yañez y hasta con nosotros, Carlos Cerrillo. Bueno, ¿qué pasó el día de hoy? El día de hoy, pues, se le ocurrió a Miquel Arreola llevarse a Pepe Meade al Frontón México para un encuentro de High Alive. Bueno, ¿y qué sucedió ahí? Nada, 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 nada. Como que estamos en una campaña de un país desarrollado y no de un país que tiene serios y graves problemas económicos. Parece que se va a mí, dice Jiménez Canito. Andrés Torres está viendo el programa. Saludos, Nino, ponte la gorra, cuídate para mañana. Mañana estoy, estoy, estoy a tenso. Estoy emocionado, no estoy tenso, estoy emocionado, estoy emocionado porque hace muchos años, muchos, muchos años, que no hacía un programa con público. Y esto de interactuar me emociona, no sabe usted cuánto. Siempre es lo que más me ha gustado. Yo recuerdo en los sismos del 85, cuando empezamos a hacer los programas interactuarios, cuando empezamos a interactuar en esos programas en Canal 11, me emocionaba enormemente. El que la gente discutía, el que la gente confrontaba, el que la gente platicaba, el que la gente estaba en de acuerdo o desacuerdo. Y lo decía, porque era parte de la libertad de expresión. Y ahí arranca, pues todo esto que inicia con esa ley mordaza que nos han impuesto desde hace muchísimos años. Yo no sé desde cuándo, yo no sé si en los tiempos de Miguel Alemán, no sé si en los tiempos de Ruiz Cortines, no sé si en los de López Mateos, no sé si en los de Luis Echeverría. No sé en cuándo, no sé dónde empieza, dónde inicia. Lo que sí sé es que todavía, todavía continúa. Bueno, Nino con gorra, ¿te va mejor? Saludos desde Long Beach. Sí, ¿verdad? No me veo tan pelón. Pero bueno, pues ya ni modo. Hasta que te pude saludar ante esta nueva aventura, Nino, que estás nervioso. Bueno, Jesús Jiménez, saludos Nino. Y le platico lo de Osorio Ochoa. Lo de Osorio Ochoa, no ya parece que... ¿Cuáles son los claros oscuros de la salida de Osorio Ochoa? Cada quien tiene su propia versión. Unos porque sucedió esto con aquello, otros porque se cruzaron tales alambres, otros porque Pulano dijo que Perengano estaba mal en aquello, otros porque la inseguridad, otros porque las ejecuciones, otros porque no pudo sacar adelante una supersecretaría tan impresionante como la que es en estos momentos la Secretaría de Gobernación. Yo creo que de veras, yo creo que es, ha de ser muy difícil, ha de ser muy difícil, pero ellos tuvieron la culpa, ellos la hicieron, ellos la formaron, ellos la conformaron. Desde un principio se dijo que no deberían de llevar a cabo o no deberían de realizarse labores en una supersecretaría que llevara al ejército, que llevara a la armada, que llevara a los militares, a los marinos, a la policía federal. No sé, no sé, todos, 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 todos ahí. Esto pues ya demostró que no es lo funcional, que sea pelmazotos, sea pelmazotos. Y Osorio Chón, la única realidad que yo encuentro, en lugar de todo lo que se ha dicho, lo que se escribió hoy en la revista Proceso y lo que es que se escribió en los periódicos, pues yo no le doy mucha importancia y tampoco a lo que está en las redes sociales. Luis Videgaray no quería a Osorio Chón. Punto. Con eso fue todo. Te ves mejor sin gorra. Ay, gracias. Saludos desde Puebla, César Tonato. Y yo, gracias a Mariana Díaz, me gusta tu chamarra. Gracias. Es que está haciendo frío, está fuerte el frío, está fuerte el frío. Pero estoy muy contento, estoy muy contento porque me emociona, me emociona lo que viene más adelante, lo que viene a continuación. Siempre se dice que falta que llegue lo bueno, siempre vendrá lo bueno, no sé cómo se dice. Parece James Bond, Nino Bond. Pero la pregunta, la nomenclatura, dicen que Osorio y Luis se aman. Pues no lo creo, no lo creo. Bueno, mira, no lo creo porque siempre hubo esa distancia de parte de Luis Videgaray. Y recordemos que Luis Videgaray es el que controla al gobierno, es el que maneja al gobierno. Y mira que ha estado en varios cargos, ha estado a punto de quedar fuera después del error cometido cuando invitaron a Trump. Pero bueno, pues ganó Trump y eso le facilitó las cosas. Corral para presidente Nino, no. Ese es otro problema. Corral no está en competencia con nadie. Está nada más insistiendo en que se le devuelva el dinero que le corresponde al estado de Chihuahua. Por el otro lado sale la subsecretaría de Hacienda a decir que no es cierto lo que está mencionando y que lo está utilizando única y exclusivamente como un argumento electoral. Pero ¿electoral de qué? Jorge Cedillo, Nino, tapa de la chamarra, ¿qué marca es, marca patito? Hasta que pareces periodista elegante, Nino. Bueno, ya con eso, Sandra, ya me la hiciste el día. Claudia, te mando un beso. Jorge Cedillo, buenas y noches frías. Hola, Nino. Bueno, pero este pleito de Corral que rompe y rompe fuerte porque dicen, Corral rompe con el gobierno federal. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que hay de fondo? Bueno, ¿por qué sucedió todo esto? Pues porque era fuego amigo, porque se lo pusieron así en charola de plata para que él metiera gol. Y ahora que metió gol, no sé si usted observó algo muy extraño en los medios tradicionales. Conste que no estoy diciendo que recibieron dinero ni que les dieron dinero de la presidencia, pero como si Chihuahua no existiera, ¿eh? El evento de Chihuahua lo minimizaron. Era más importante el encuentro del frontón, el ir a ver a Miquel Arreola que perdía 30-29 o 30, no sé, 30-29, 30-29 perdía. Y bueno, salía pues hablando de los deportistas y del deporte y no sé cuántas cosas que no servía para nada. No hubo nada, no, no, nada, nada. Pero de Chihuahua no hubo nada. Pero si usted se metió a las redes, si usted se metió al portal de Carmen Aristegui, va a encontrar con que la plaza estaba llena. Pero llena de personas no acarreadas como es el estilo de Rubiel Ávila, que llega y llena el zócalo capitalino. No, 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 esto es diferente. Era gente que estaba agraviada, que estaba molesta, que estaba irritada y que estuvo de pie, pero era un mundo de gente. Era como un mitin de campaña presidencial. Y lo que llamaba mucho la atención es que pues todo esto que era tan importante a las 12 del día, cómo iba a iniciar, cuando llega el propio Corral, a mencionar que bueno, pues esto no es un pleito con nadie, pero sí, no va a permitir, no va a permitir que esto esté haciendo el gobierno federal. Y cita al presidente de la república, invita al presidente de la república, convoca al presidente de la república, pero no le van a hacer caso. En los medios chayoteros no hubo nada. Pues sí, no hubo nada, dice Fernando Peña. Estudios desde Acapulco, nos extrañamos en el Princes. Nino, Nino, ay, Abundio Martínez, claro, el Princes, yo también me encanta ir al Princes, pero bueno, ha estado rara la situación. Reporte inquieto, Nino. Hola Nino, te mandan saludos, JJ Rendón. Bueno, buenas noches, noches. ¿Qué tal mañana el programa? Éxito garantizado, apelidos, felicidades, Corral, apoya al pueblo. No, es que Corral no está peleándose, no está luchando por un cargo electoral. No tiene por qué, no es el bronco que quiera ahorita aparecer como el líder que se requería en este país o que se necesitaba en este país. No, ni que viva a Villa tampoco, tampoco. ¿Le crees a Corral? Sí le creo, sí le creo. Y sí le creo por esto, porque estamos hablando de algo que sucedió. Ese dinero, olvídate de los 700, eran 780 millones de pesos, le dieron, creo que 700, le dieron 70 millones o no sé cuánto y le quedaron a deber 710. Eso no, eso no es lo importante. Lo importante es que el dinero que sacó Duarte fue canalizado al Partido Revolucionario Institucional a través de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, que ya lo declaró, que ya está en la cárcel y va a estar uno o dos años en una cárcel preventiva. Por esa razón de que él manejó este dinero para empresas fantasmas y que con ese dinero a través de estas empresas fantasmas llegara a Amalio Fabio Beltrones o al presidente del PRI, que en ese momento era Amalio Fabio Beltrones, su compadre. Bueno, no su compadre, porque siempre ha sido su secretario, su secretario Alejandro siempre ha sido secretario de Amalio y un hombre de toda su confianza. Armando González con esas chamarras a TV Chao, puta me lo va a poner diario, híjole, ya con eso. Hola mi niño desde Missouri, saludos hasta Missouri. Bien, mañana en tu nuevo proyecto. Bueno, pues sí, este es un nuevo proyecto, mañana es el programa, mañana es un programa de partidos políticos, que va a estar muy padre, va a estar muy interesante, porque yo creo que también los invitados que van al programa están preocupados y están tensos porque no saben qué va a suceder con el público, ¿no? Viéndote desde Japón y no, yo toco, saludos yo toco, viéndote desde Japón. Israel Romero, no puedes pisar los callos sin esperar una patada, es por lo de Corral. Lo de siempre es la pura corrupción. A ver, vamos a olvidarnos de esto, vamos a olvidarnos de la situación. Es que parece que los 700 millones de pesos es la parte medular de este enfrentamiento. No, la parte medular es que se descubrió un canal de corrupción que todos lo sabíamos, todos sabemos que a través de los partidos políticos, a través de los gobiernos estatales, se va cubriendo las campañas políticas del presidente de la república y de otros candidatos a gobernadores. Saludos, desde San Diego, saludos. Saludos desde Chihuahua, dice Saúl Gómez. José Luis Pío, mucho éxito mañana, Nino. ¡Ay, desde Nueva Delhi! Héctor García está en Nueva Delhi también, saludos. Compruébaselo, pero no es que es que se lo compruebes. Nino, ¿quién va para jefe de gobierno de la Ciudad de México del PRD? Bueno, pues ahí está, está Alejandra, está Agüed y está también en el caso de, estás hablando del PRD, ¿verdad? Este, del PRD va Salomón Chertorisky, Claudia Sheinbaum va por el Morena y Miquel Arreola por el PRI. ¿Quién se está llevando los 700 millones? Nadie. Los 700 millones no se los dieron y ya, pero, pero esto ha sido como, no es la piedra angular de la discusión. La piedra angular de la discusión es que les tocaron o les pisaron los callos a través de este canal que, en el que sacaban el dinero directamente hacia el Partido Revolucionario Institucional para ganar. Es una vez que te veo en vivo, Nino. No, menos cinco. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Saludos, Nino, atentamente, Pedro de Hidalgo. ¿Cómo te extraño en la radio, Nino? Al plazo del paro. Bueno, Rogelio, ¿qué sabes que Corral no le permite hacer campaña a AMLO en la plaza de Chihuahua? No, no lo sabía. Saluda, menino desde el mercado de Jamaica, Daniel Palacio. Buenas noches y saludos. Bueno, pero ya, para terminar con lo de Corral, para terminar con lo de Corral, ¿qué pasa con este dinero de César Duarte? ¿Qué pasa? Que, a ver, hay algo que me causa escozor. ¿Por qué la PGR, por qué la Procuraduría General de la República, no ha solicitado la extradición de César Duarte al gobierno de los Estados Unidos de América? Detuvieron a un panameño, recientemente, ayer o antier, y ya lo extraditaron inmediatamente a su país, detenido por la policía mexicana. Entonces, saludos desde Santana, California, Nino, Juan Pollo Ochoa, Luis Ernesto López Almanza, ¿qué onda, Nino? Saludos. Ya eres Chairo, Nino, bienvenido al club. Sí, ya soy Chairo, tú ponmelo como quieras, pero esto es preocupante, de veras. Pasar la charola es lo más elemental. Antes, Genaro Borrego, que era el que pasaba la charola, que era el presidente del PRI, pues iba a ver a Slim, iba a ver a Bayer, y hacían una cena en la que les pasaban la charola. Pero un día, el periódico El Economista filtraron la información de cuánto habían recibido por el partido, cuánto había recibido el Partido Revolucionario Institucional de estos multimillonarios mexicanos. Y ahí se acabó el pase de la charola. Dijeron, nunca más. Cuando dices que algunos políticos irán a la cárcel si pierde el PRI, pero dices que hablo no ganará y el pan no los atrapará. Te traba solito. A lo mejor es cierto, a lo mejor es cierto. Lo que tú dices en el caso de que quién va a ganar, no lo sé. Pero si pierde el PRI va a tener muchas dificultades. Perdió el PRI en Chihuahua y está teniendo dificultades porque apareció un desastre financiero de todo lo que se robó César Duarte. Perdió el PRI en Veracruz y no sé por qué no han metido a la cárcel a Fidel Herrera. Es lo que no alcanzo a entender porque son narcos los dos. Y en el caso de Borges, bueno, pues si ya detuvieron a Borges porque se robó muchísimo dinero, no han hecho absolutamente nada con Pélix González Canto, que es el senador de la república, que es el verdadero jefe, el jefe de, como dije, el jefe de la mafia. Es el jefe de los narcos de Cancún. Saludos desde Tabasco. Ahora, niño, mucho tiempo que no te veía. Saludos desde Pachuca, Hidalgo. Antenas, es la primera vez que veo tu programa, dice Fernando Rivero. Bueno, pues ojalá y sea interesante para ti. Extrayamos tus programas, niño. ¿Cuándo vienes a Tampico? ¿Te acuerdas que antes venías a Tampico? Así es. Buenas noches, niño. Saludos desde Monterrey. ¿Qué crees que pasará con Pedro Perris? Nada. No, yo creo que los independientes, pues, se la pasaron muy bien y no va a pasar nada con ellos. Francisco Reveles, Jerez Zacatecas, el PRI. Sí, se pegó un tiro en el pie derecho al poner a mí de candidato. Puede ser, pero, pues, lo que hayan hecho, Nino Putin, Chayotero, Drogo, Ebrio y todo lo que dicen los votos, eres un chingual. Ay, la vislabra sigue. Ya, ya, ya con eso. Púdame, todo eso me pusieron los votos. ¡Qué bárbaro! Este, Francisco Reveles, vete a Jerez y olvídate de todo, a Jerez Zacatecas. Carlos Uribe está viendo el video y con todo esto va a ganar el PRI. Va a estar difícil. Está tan difícil esta. Esta no es de invocar al diablo ni invocar a Dios. Porque esto no es de que gracias a Dios va a ganar el PRI o el diablo va a hacer que pierda el PRI. No, no, no. Esto yo no creo que sea un asunto religioso. Esto es un asunto que, pues, está en el lomo de un camello. ¿Está tan complicado? Fíjate, estamos inscritos en el INE 87 millones 895 mil 313. No sé cuántos se hayan muerto de los que están inscritos ahí, ¿eh? O cuántos hayan salido del país. No lo sé. Pero ese es el registro oficial. Fíjate, 87 mil, perdón, 87 millones 895 mil 313. Si va a votar el 40% de este número, estás hablando de 4 por 8 o 32, de 32 millones. O sea, ¿qué va a suceder con 32 millones en diferentes edades? Y aquí, por lo regular, siempre se hablaba de hasta 29 años, que es como lo manejan los gringos, de la mayoría de edad hasta los 29 años. Ahora ya no. Ahora ya se maneja de los 18 a los 21, que es los Zetas, y de los 21 a los 36, que son los millennials. Y al final se dijo mejor de los 18 a los 36, millennials. Fíjense. ¿Por qué no votar nadie sabe? Veracruz está convertido en un baño de sangre. Este gobierno inútil no puede o no quiere proteger a los veracruzanos. Y está sucediendo lo mismo allá en Chihuahua con Javier Corral. Y está sucediendo lo mismo aquí con Yunes, en Veracruz. Yunes está más preocupado porque su hijo sea el próximo gobernador que en sacar adelante este asunto de lo de Javier Duarte. Y hoy, en el encuentro de Jaya Lai, la persona más apocada, a la que constantemente la pasaban en el canal este de Milenio y en el canal de Televisa, era Pepe Murat, la rata esta que dejó a su hijo, Alejandro Murat, como gobernador en el estado de Oaxaca. Entonces, cuando empiezas a ver todo eso, dices, ¿qué tiene que ver Pepe Murat? Pepe Murat, en la Fundación Colosio. Se ha discutido mucho que Pepe Murat fue de los que llevó a Loma Taurina, a Loma Taurina, a Colosio. No que lo llevó a que lo matara, eso no, eso no. Pero, entonces, podían haber puesto a otra persona, pero no, tenían que darle un cargo a Pepe Murat, porque Pepe Murat necesitaba estar tranquilo o estar ocupado. Pero, ¿qué haces en la Fundación Colosio? ¿Tomar café? ¿No hay otra cosa que hacer? ¿O de qué vas a hablar? Saludos desde Nueva York. Saluda a mi esposa también, por favor, Nino. Mi esposa es Mireya. Yo soy Carlos Alor Rodríguez. Mire, yo te mando un beso. Carlos Alor, un saludo y un abrazo. Fernando Peña Vargas, del Reloj. Agustín Quintero. Buenas noches, Nino. Bueno, a ver qué sucede. Saludos desde Seattle. Hola. Vámonos a otro asunto que ahora es así como de los memes. Y esto tuvo que ver con algo que manejaron los precandidatos pésimamente. Los tres. Los tres. Ni a cualito. Qué lástima que te hayas convertido en pejezombie. Nino, mándale allá. Un saludo a mi esposa, Rocío de Pedro. ¿Rocío? Habla Pedro Torres Moreno, de Hidalgo. A mi esposa, Rocío. Este, Gerardo González. Salvador Villa. Siempre que votas las... ¿Qué? Las Calanas, ¿eh? No sé, no le entiendo bien. No le entiendo. No le entiendo, Salvador. ¿Qué horario tendrá tu nuevo programa? De siete de la noche a nueve de la noche. Es el prime time de la televisión. Vamos únicamente por un canal. Porque todo el mundo me dice, ¿vas a competir con Broso? No, no puedo competir con Broso. Broso fue chivado en no sé cuántos canales. Broso lleva muchas plataformas. No, no. Y Broso es una estrella. Digo, ¿para qué le damos vueltas? Si aunque no me invitas a tu programa y seas muy mamón, me late tu estilo. O sea, admiro. Sí, soy muy mamón. Es que eso de que eres medio mamón, no, no. Soy muy mamón. Eso no se me va a quitar. Es parte del ADN. Es parte del ADN. Bueno. Hay algo que es... Que llama la atención y dice... Hoy llevé a mi hijo a la escuela. Ay, Ricardo Anaya. ¿Qué tenía que ver eso? Estamos en pre-campaña. Pero nos vamos con este... Con... Con Mir. Mi esposa fue al súper. Ay, no. Y ya. Amlo. Me cortaron el cabello. Esos son los precandidatos. Miren, no puedo decir qué es lo que nos merecemos porque este es un país muy grande y este es un país con muchos problemas y con muchas dificultades para sacar tanta tontería. Sí, en verdad. Yo creo que los candidatos deberían de estar ya metidos en los problemas, en la problemática. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que desea la gente? Hay un hombre que yo lo recuerdo como candidato que era Pox, que siempre estaba metido en todo. Tenía esa gran ventaja. Recuerdo también a López Portillo. Hace muchísimos años que era el único candidato a la presidencia de la república y a todo el mundo le daban la mano. A todo el mundo le daban la mano. ¿Votaste por Calderón y por Del Mazo? Te toca morena, güey. Ricardo, hoy es domingo. No mientas, Ana, ya. A mí me manda mi esposa al súper todos los días y no lo presumo, dice Claudio. Pero no fue él. Fue Juana la que estuvo en el súper. Y entonces, ya sabes, los alineados pusieron, voy a comprar la cena de Año Nuevo, de Navidad, no sé qué. Pero ¿y eso qué tenía? ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué mujer tan maravillosa! Es maravillosa por otras causas, no por eso. Por favor, por ir al súper a comprar la cena de Navidad o la de Año Nuevo, no me acuerdo cuál era. Pox, no manches. Sí, como candidato, magnífico. Como presidente, pésimo. Y pésimo por la Marta Sahagún, que empezó a robar, a robar, a robar. Y mira, tanto robar para tener ahora tantos prestanombres. Porque los prestanombres son los que se van a quedar con toda esa lana. O sea, ¿tú crees que les van a devolver esos negocios? ¡Hombre, nunca! Este, Ricardo, hoy es domingo, no vienes a Naya. Mara Canún también está viendo el programa. Bueno, ¿qué ofrece MIT? Aplicar el presupuesto para lograr prosperidad para la familia. Esto es un spot zancochado. La Juana cocinera cocinará huevos tlalpeños o divorciados, dice. Se lo repito, ¿eh? Ofrece MIT aplicar el presupuesto para lograr prosperidad de la familia. ¿Cuál era el mensaje de Zedillo? Bien, está para tu familia. Y no decía nada. Eso no quiere decir nada. Juana, mira, está bien gordo. Pues si estuviera flaco también sería lo mismo. Te resistes, pero moreno ya. Te ves moreno y vas a ser moreno. La Juana, este, Marta le daba toloachi y lo dejaba tarado. Sí, lo traía con su Prozac y lo traía administrado. Mira, es una vieja cartera. ¿De veras robó? A manos ciencias. A manos ciencias. A manos ciencias. Ya he volvido los misiles y torpedos son para acá, para Chihuahua. Son contra Corral, ¿verdad? Son contra Corral, pero yo creo que hay una gran... Ha despertado una gran simpatía Javier Corral que no la tenía ningún gobernador. Hoy, hoy el subsecretario de Hacienda cometió un error garrafal. Cuando está criticando a Corral, porque esto le está dando un manejo electorero o electoral, pone de ejemplo al estado de Zacatecas, que se encuentra en la misma situación, y al estado de Tlaxcala, que están igual que Chihuahua. Pues qué pena. Yo si fuera Javier Corral le diría, pues porque ahí hay un par de tarados. Y ya, con eso es suficiente. Si los gobernadores de ahí son dejadotes, pues es porque... Pues porque no pueden hacer nada, porque no los vayan a regañar. Mi gallo es López, dice Roberto León. Coincido, claro. Es que tú no puedes estar citando... A ver, un subsecretario en una conferencia de presas tan importante decir, bueno, los otros no se han quejado tú, ¿por qué te estás quejando? Me estoy quejando porque se me da la gana. Y si los otros no se quejan, no me importa. Y si los otros se mueven de hambre, tampoco me importa. Y si les das el dinero a los de Tlaxcala y a los de Zacatecas, tampoco me interesa. Me interesa Chihuahua. Así estaba de fácil. Veracruz, con este inútil no se puede hacer absolutamente nada. Será el sereno, pero esta vez sí le toca hablo. Digan lo que digan, es hablo. Quien gane, pierde México. Sí, esto está mejor. Quien gane, pierde México. Es que, es que de veras, es que está... Hoy hay una entrevista que la van a pasar completa este próximo lunes. Han estado pasando algunas secciones de esta entrevista. Y esta entrevista la hace Fernando Collado, la hace en el periódico Milenio y en TV Milenio. Pero esta entrevista retrata el día de hoy al jefe de gobierno, a Mancera. ¿Qué pasa con Mancera? Pues dice Mancera que él apuesta por la gobernabilidad y que él sigue pensando que puede ser presidente de la República. Fíjese usted, fíjese usted lo que dice. Los cortes, cada media hora, están presentando alguna cosita pequeñita de Mancera. De lo que va respondiendo, de lo que va contestando, de lo que le va preguntando Collado, lo va contestando. Pero hay una parte que es muy interesante. Cuando dice, yo creo que las cosas llegan en su tiempo. Y a lo mejor puedo ser presidente. Eso está difícil, ¿eh? No, yo no creo que está difícil porque estamos hablando de pre-campañas. Estamos hablando de que no está decidido absolutamente nada. Pero es que no pudo con la Ciudad de México, bueno. Eso es lo que está apareciendo. Y el Páramo son los gilieros del PRI, Milenio y Páramo. Ya no sé quiénes sean los gilieros del PRI, pero después de ver la lista, la lista, que se da a conocer a través de las redes, de la denuncia o el reporte. Porque no es una denuncia, es un reporte del New York Times. Están todos los periódicos. Todos. Acuérdate quién es. Te deseamos mucho éxito mañana en el debut del programa. Vamos a desearte mucha suerte, campeón. Así decía mi mamá. Mi mamá decía campeón. Y cada vez que alguien me dice campeón me emociona mucho. Me emociona mucho porque decía, tú eres mi campeón. Yo creo que para emocionar y para levantarme la moral, ¿no? Hubiera tenido que dejar la jefatura de gobierno antes del 31 de noviembre para contener a la presidencia. Aquí hay otro problema. No la dejó porque lo que mencionó es que iba a haber una forma o alguna manera en que se iba a encuestar quién se quedaba. Si Anaya o Mancera. Y de repente como que pues algo sucedió. Algo extraño sucedió. Y Dante Delgado dijo, Dante Delgado, el más pequeñito, el que menos es, el menos importante de los partidos políticos y que ahorita es el que está figurando más por el jingle de naranja, naranja, que ha sido un mega trancazo, mega trancazo. Bueno, pues, ¿qué sucedió con eso? Bueno, pues, lo más sencillo, lo más fácil es de que él estaba esperando que se diera ese debate, si es que iba a ser por debate o esas encuestas para decidir entre ambos. Pero cuando levanta la mano Dante Delgado y dice que el candidato debe de ser Anaya, es porque ya estaba, pues, obviamente involucrado, ya se había integrado a todo eso. ¿Qué sucedió? Eso es un abuso. Lo que sucedió fue un abuso. Se hablaba de que el PAN iba, perdón, que iba a la presidencia e iba a la jefatura de gobierno. Bueno, y se mencionaba, si el PRI se mete las manos, entonces mejor no se hace la encuesta, perdón, mejor no se hace el debate a través de un voto directo, porque también se había hablado de un voto directo. Mejor se va por la encuesta, porque si no el PRI mete las manos y decide quién va a ser su candidato. Pero el otro, que es el más simple y el más sencillo, ¿por qué se agandallaron y se quedaron con todo? No, yo no entiendo por qué el candidato a la presidencia es Anaya, por el PAN, o por el Frente, o por el que tú quieras. Yo no sé por qué. Si el Frente tenía que decidir con quién se quedaba como candidato a la presidencia y con quién se quedaba como candidato a la jefatura de gobierno, y lo más sencillo, que en la candidatura a la jefatura de gobierno podía ser Xochitl Galvez. Porque Jorge Romero Herrera es una ratota, se dijo desde un principio que a ese lo votaban a un lado, porque es una rata que ha estado robando durante nueve años en la delegación Benito Juárez. Salvador Villa Mancera Agachón. Por los inmigrantes caídos en la frontera del voto AMLO, saludos desde Toronto, Nino, desde Toronto, Canadá. Entonces, esto que viene, yo creo que es interesante desde ese punto de vista, con lo que él dice, porque, se lo voy a leer textual, es la parte de hasta arriba, me interesa ser parte del cambio. El mandatario capitalino dice, no he desistido de buscar la presidencia. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué va a haber con los registros? Tienes razón, los registros ya se terminaron las fechas. Fernando Rivera, todos los dirigentes del PRD están abandonando el frente para sumarse AMLO. Sí, eso es cierto, ¿eh? Y salieron bastantes, y hubo una declaración ya de la Barrales, diciendo que se están yendo a los que no sirven. Y hay otros dos, que son los chuchos, los rateros estos, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, que, bueno, pues, exprimieron al PRD, robaron a manos llenas, no dejaron pasar nada. Y un día, cuando... Mire, ¿a mí sabe cuándo me cayeron pésimo? Cuando corrieron a Cuauhtémoc Cárdenas, diciéndole, nosotros no necesitamos un caudillo. Gracias a ese caudillo, comen tres veces al día, porque eran un par de muertos de hambre, y yo los conocí. Y ahora son archimillonarios, esos son los chuchos. ¿Por qué lo corrieron? Me cae bien Xochitl Galvez por cabrona, dice Francisco Reveles. Pues, ¿qué podría decir la hermosa? Van a estar chidas todas las sedecanes, ¿no? Hola, Nino, siempre tan acertado. Canuni y Vicente Serrano. Ah, sin censura, desde Chicago, son mis ídolos, mis respetos por ser tan valientes. Yo no conozco a Vicente Serrano, y lo voy a ver, porque ya me lo comentaron muchas ocasiones, y sí, pienso verlo, a ver, porque sí, no lo conozco, pero sí ver, porque son muchas menciones hacia él. Bueno, general de la parra, dinero ruso en las elecciones. A ver, ¿y cómo entraría el dinero ruso? Nadie sabría qué es dinero ruso. Podría entrar por los Estados Unidos, o podría entrar por Guatemala, o podría entrar por Cuba, que son otras fronteras. O sea, saludos desde el establo. A David Páramo, ¿cuánto le dan? Habla igualito que su gabinete de peña. Daniel Hernández Castañeda. Bueno, ahí está la lista, ahí está la lista de los que cobran. Y están la lista con las cantidades y todo. Ya les dije que... Ayer les di el nombre del portal, porque está en Facebook. No, no lo tengo aquí a la mano. Pero el que más cobra, cobra 10 y medio millones de dólares. De dólares. Y en segundo lugar, 8 millones de dólares. Puta, es un chorro de lana. Saludos todos, vamos con Morena. Sin censura, a lo mejor en la mañana. Daniel Hernández. Me too, me too. Yo también, yo también. Bien, ¿qué opinas de JJ Rendón? David Páramo es una caricatura. Xochitl es una chingona. Así habla, así habla, así habla. Así habla, así ha hablado siempre. Desde que trabajaba de secretaria de la situación agraria con los... Este, con Vicente Fox. Llegaba y le decía, es que esas son chingades. Y tú decías, qué bárbaro, ¿qué le pasó? Y su estilo. Jacobo Zabludowsky al final cambió Nino. ¿Sí? Bueno, al final cambió Jacobo Zabludowsky. Déjame decirte por qué. Porque realmente cuando estás trabajando en Televisa o si estás trabajando en Televisión Azteca, pues eres parte del sistema y tienes que comportarte como eso. Y Jacobo, cuando llega al Grupo Radio Centro, ya empieza a decir su propia verdad, ¿no? Y ese es el final que sí cambia. Y entonces... Pero había una cosa que es muy interesante. Él simpatizaba mucho con López Obrador. Él, él en la particular. Y votó por el que era rector de la UNAM para que fuera candidato a la presidencia de la República. Felicidades por el programa Nino. Salvador Villa, este... ¿Lejos de los buenos políticos? Pues no, ni tan lejos, pero bueno. Sin policía confiable, tres estados con alerta. Bueno, si no tienen policía confiable, ¿qué vamos a hacer? Y después Francisco Martín Moreno dice, ¿por qué voy a votar por Salomón Chertorisky? Y en su columna del día de hoy, en Cuentos Políticos, dice, ¿por qué voy a votar por Salomón Chertorisky? Por lo que vaya a votar, qué bueno. Ya, ya él abrió su voto. Entonces, si votas por la Shane Bound, si votas por mí... Bueno, por mí que la reola está muy difícil. Entonces, yo creo que ya mejor que lo regresen rapidito al Seguro Social, porque si no el otro se va a robar todo lo que le correspondía a Miki. Pero muy amable y educado Jacobo. No, era un caballero, era un caballero. Mira, yo nunca he visto en mi vida a una persona que esté leyendo, así leyendo, leyendo, pero leyendo con una puntuación precisa. Y tú, cuando lo estás escuchando en la radio, imaginas que está improvisando. Esa facilidad que tenía era asombrosa, porque lo estabas viendo a través de esta... Hay una ventanilla en donde se ve al conductor en la cabina, frente al micrófono. Y entonces, tú veías eso y de veras, decías, qué bárbaro, qué facilidad tiene. Ojalá y en un futuro tuvieras un programa en TV abierta. Ay, ojalá yo también lo quisiera. Alejandro Cárdenas, Julián Fuentes, vamos Nino, si ustedes quieren yo puedo. Eso es lo que dice Daniel Hernández, eso es lo que dice Miki Arreola. Miki Arreola dice, si ustedes quieren yo puedo. Pero, ¿qué puedes? Es que esas declaraciones no sirven para nada. La neta, sí me gustaba tu programa de radio. Ah, no, perdón, el de Jacobo. Sí me gustaba el programa de radio de Jacobo, que era de una a tres. De una a tres. Desde tu experiencia, ¿cuál ha sido la elección más limpia? No lo sé. La verdad no lo sé, mira, hay cosas que no puedes saber porque nunca te vas a enterar. Es lo que vas escuchando. Yo cubrí toda la de Miguel de la Madrid, por ejemplo, y no sé si fue limpia o no fue limpia. Me correspondió también la de Salinas. La de Cedillo no, esa no me tocó. Pero es que no es eso, es que no te das cuenta, no te percatas. Porque vas así como, no sé, como que vas brincando de un lado a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Y todo va a una gran velocidad porque así son las campañas políticas a la presidencia de la República. Esta no porque está muy aburrida. Luis Sierra está viendo el video. Saludos, que dice, ¿cómo puedo dejar de ser pejezombie? Ah, ¿cómo puedo dejar de ser pejezombie? Y tú también, y también tu niño se te extraña. Ay, gracias, Daniel, gracias. Ángel López. ¡Hamblo, hamblo! Bueno, ofrece Mida aplicar el presupuesto para lograr la prosperidad de la familia. Plan de reconstrucción, sin pies ni cabeza, dice la Sheinbaum. PRD ya superó la etapa de la crisis, dice Barrales. El PRI aceptará que, bueno, pues realmente se equivocaron y que Miquel Arreola no va a poder ganar. Lo de Miquel Arreola, de veras, es así como preocupante porque, pues tú lo ves y no pasa de perico. De veras, de veras. Y para todos, sí, sí, si tú quieres, yo puedo. Si tú quieres, yo puedo. Y eso, ¿qué? Ya regresé, Nino. Saludos. Sonora está con Morena. Fernando Velasco. Nino, eres un buen comunicador. Gracias, Fernando. Daniel Hernández y Maza Valderrábano, que es la estrella de tu programa de radio. Era la estrella. Mira, a todos lados donde yo iba me decían, ¿por qué no toquiste a Valderrábano? Miquel para el pronto, no, ni para eso, no. No, no, es que mira, Miquel está feliz ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo una persona honrada y honesta. ¿Tuviste a Jacobo de jefe? No, nunca reporté a Jacobo. Fíjate que yo cuando llegué a Televisa, llegué de una manera muy extraña. Este, no, no me invitó Jacobo, no me contrató Jacobo, no nada. Sino que yo trabajaba en Televisión Azteca, bueno, en Canal 13, y entró una llamada de una señora Tere, que era la secretaria de Emilia Azcárraga, diciendo que quería verme. Entonces yo creí que era una jalada de alguien o una vacilada para ridiculizarme, ¿no? Bueno, estamos con AMLO, Muebles Garrido, y tú también, Nino. Cuando ganó Fox, el traidor, concuerdo con Muebles Garrido, dice Javier. Bueno, y entonces cuando llegué ahí, pues ya me dijo que sí, me gustaría empezar a trabajar en Televisa. Y ya, corrió unos videos del Canal 11, cuando estaba en el Canal 11, me dijo, yo cuando te vi, dije, tiene tipo de Televisa, me lo traigo conmigo. Y hubo una cosa muy simpática, porque me dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dije, Nino Cano, no, tu verdadero nombre. Pues Nino Cano, me dijo, es que esos nombres de Televisión, él, eso lo dijo. Y a mí me llamaba mucho la atención, y además yo lo respetaba mucho, porque, bueno, pues él me dio, ese sí me dio la oportunidad. Pero no reportaba yo a Jacobo, Jacobo tenía su grupo, donde estaba Ricardo Rocha, donde estaba, este, Guillermo Ortega, su grupo, su grupo de él. Ah, también estaba, este, Juan Ruiz Gili, también se encontraba, este, López Dóriga, ese era, ese era el grupo de, de Jacobo. Y yo era así como, no, no independiente, porque yo dependía de Televisa, pero, bueno, mi programa no tenía nada que ver con la sección de noticias, ni con la parte de los, de los noticiarios, porque a mí lo que me gustaba era hacer los famosos debates, ¿no? En California, en California somos mayoría, Chairos, Nino. Saludos desde Chilapa de Álvarez, buena escuela, Nino. Este, Nino, habla sobre Beltrones cuando era gobernador, Sonora tenía nexos con el narco, porque hasta ahora, Chihuahua saca eso. Cada vez que se habla de que tenía nexos con el narco, por eso le pusieron Don Beltrón, pero nadie lo pudo comprobar, o si lo comprobaron, pues todos hicieron huellas. Mira, yo, por ejemplo, de verdad, en verdad, lo que no alcanzo a entender es por qué no se ha solicitado al gobierno de los Estados Unidos de América, con el que tenemos una estrecha relación, dice Luis Videgaray, gracias a él, obviamente, gracias a Luis Videgaray, que viaja constantemente a Washington, no hemos solicitado el proceso de extradición del señor César Duarte, que está en El Paso, Texas. ¿Por qué no lo hemos hecho? Saludos desde Huichapan, Daniel Hernández Castañeda, a Huigui. Bueno, órale, ¿te formaste entonces fuera de Televisa? No, yo creo que no, yo creo que me formé, pero realmente lo que se logró fue gracias a Televisa, gracias a Televisa que me dio toda esa plataforma, que fue nacional e internacional, porque iba también a Centro y Sudamérica, iba a los Estados Unidos, no, era impresionante, Televisa, impresionante, impresionante, pero no, yo creo que me fui formando y cuando llegué a Televisa me consolidé, pero gracias a Televisa, eso sí se lo tengo que agradecer. Ahorita me van a pegar diciéndome que hay que arrastrar, bueno, pues sí, arrastrar, pero ya pasó eso, fue así, tantos años. Entonces, pide Corral romper ese pacto de impunidad y Claudia Sheinbaum, ¡ay, esto está buenísimo! Esto no, digo, hay que darle crédito a Álvaro Cueva. Álvaro Cueva es el que dice, ¡corre video! Bueno, se le ocurrió una frase sensacional, Claudia Sheinbaum, tan buena, pero tan fría. Parece de doble sentido, ¿verdad? Tan buena, pero tan fría. Y tan buena porque es una mujer brillante, como científica, pero tan fría porque no conecta. Bueno, ya me voy, en verdad, muchas gracias, muchas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hoy, mañana vamos a hacer esta presentación, vamos a hacer este programa, y posteriormente a las 7 de la noche, ya vamos en el 145 de Total Play, este es con público, vamos a pasar por Facebook, vamos a pasar por Periscope, o sea, son nuestras únicas plataformas, porque cuando escucho a Broso que él va en todas sus plataformas, no, él lleva como, no sé, como 15 o 20, ¿no? Está impresionante lo de Broso, impresionante, que me da mucho gusto que regrese Broso y que regrese tan fuerte y tan sólido. Él va de 6 de la tarde a 8 de la noche, me decían, ¿tú vas a competir? No, es que yo creo que nunca se compite con el que está en frente, tú estás compitiendo contigo mismo, tú tienes que competir contigo mismo, si estás compitiendo con el de prensa, ya estás pensando cómo meterle el pie, o cómo empujarlo para que se caiga, no, 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 tú tienes que competir contigo mismo. Bueno, Shane Baum va a ser presidente después de AMLO, aguántame el corte, no te vayas, ven a Orizaba, pero no hables mal acá del sonso gobernador Yunes, porque te amenaza luego, luego. Éxito mañana con este nuevo programa, Jorge Cedillo, que tengas buena suerte, sinceramente, te lo deseo, gracias. Gracias, enfermeras detenidas en Chiapas, había, habla eso porque dijeron que era corrupto ratero, el gobierno de Chiapas están detenidos, apoyo, apoya, apóyalos, Nino, apóyalos, por decirle ratero a quien a Manuel Velasco, pues no tiene nada de extraño, si es un ratero. Sandra Adriana Rosales, estilos diferentes, Emilio César, suerte Nino, éxito, ya, ya dice así, gracias. Gracias, felicidades, Nino, desde Celaya, saludos a Teapa, este, un saludo a mi esposa Mireya, Mireya, un beso, este, a José Romero, saludos, que es tu esposo, Rafael Herrera, porque a ti nadie te amenaza, ay, no, no, no empieces, no, no, déjalos así, déjalos así, están tranquilitos, sí, por eso, suerte, campeón, apoya a AMLO. Bueno, esto, hola, desde Oaxaca, Nino, nos vemos, muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos mañana, nos vemos mañana, nos vemos mañana, mañana, mañana. Va a estar padre, va a estar muy padre, les tiene que gustar, les va a gustar, es ese estilo, esa dinámica de un programa rápido, en donde todos podemos actuar, y todos podemos interactuar con una libertad de expresión, porque siempre se dice con una gran libertad, no, la libertad de expresión es la libertad de expresión, ni es grande, ni es menor, ni es reducida, ni es acotada, es libertad de expresión. Gracias, buenas noches, me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.